Ahora vamos con Virginia Pérez, que está aquí con nosotros, siempre un placer recibirte. Para mí un honor, de verdad que sí. Mira, tú sabes, Juan Carlos, que hoy vamos a hablar de las parejas desechables. No es más que esas son aquellas personas que no duran mucho con una relación y se rompen fácilmente. Tú sabes que la mayoría de los jóvenes actualmente... ¿Pero quién es la pareja? ¿El que no dura mucho o el que se fue? Mira, lo que pasa es que no hay una dinámica funcional y dura muy poco tiempo. Te explico, mayormente son esos jóvenes, porque hay una gran cantidad de jóvenes en su mayoría que viven juntos, te dicen fácilmente te amo, quiero estar contigo y hay cierta adrenalina. Yo creo que no voy a intentar que ofrecen matrimonio. Bueno, pero mayormente ellos están conviviendo juntos, hay una adrenalina en esa etapa de Leros y toda una chispa, o sea, están dentro de esa etapa de Leros, que tiene una duración de tres meses a un año y medio, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero mayormente se rompe con tanta facilidad, porque aparte de que hay un miedo a ese compromiso, hay un miedo al rechazo, antes de que tú me rechaces, yo mejor rompo esta relación. Por cualquier inconveniente, diferencias rompen fácilmente. Son aquellas personas que dicen, bueno, ya probé algo nuevo, ya me cansé, no, no, esto es lo que me gusta. O si no se justifican en cosas de la otra persona, como es que jode mucho, es que se levanta muy temprano, es que... Así es, mira, tú sabes una cosa que muchas veces no tienen como ese compromiso genuino de lo que conlleva una relación de pareja. Una relación de pareja lleva muchas situaciones en las que tú tienes que comprometerte. Por ejemplo, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué yo espero de ti? Y hacer una dinámica de negociación. No, entramos por la pasión y el amor. Y tú sabes que para que una relación de pareja perdure, el amor no es suficiente. A veces entramos con esa chispa, esa adrenalina, y cuando estamos dentro de la convivencia, hay muchos conflictos o hay ciertas diferencias. Ah, tú no hiciste tal cosa, pues me voy. No hay cosa más horrorosa o más inmadura que una pareja teniendo una pequeña diferencia y lo primero que dicen es, vamos a divorciarnos o vamos a separarnos. O sea, vamos a sentarnos. Hay una canción de Antonio que dice, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Exactamente. Yo digo que la comprensión es parte fundamental para que una relación de pareja perdure. Tú entiendes, porque yo te puedo amar mucho, pero si tú no me comprendes, no voy a tener una armonía dentro de la relación. Entonces, estas son parejas desechables, porque yo voy de una pareja en otra, porque siempre le encuentro algo diferente, algo que no me gusta. Entonces, tengo que auto-evaluarme qué está pasando conmigo. Y digamos que esa, la relatividad o el, nos damos cuenta de que esto es así si no pasamos la etapa del eros, de los tres meses al año y medio. Mira, ya cuando entran para la siguiente etapa, que es la etapa de la fila, que más que enamorados somos amigos, pues ahí se compenetra un poquito más. Yo diría que en toda relación de pareja va a haber diferencias. Lo que tiene que ver es la parte de la madurez. Hay un 50% que es comprensión y un 50% que es relación sexual. Te explico, hay muchas parejas que se conectan a nivel químico, de a nivel sexual. Entonces, cuando tenemos problemas inconvenientes, entonces nos reconciliamos en la intimidad. Pero no hablamos del problema y se van acumulando. Entonces, si no, vamos a decir, si no cubro las diferentes etapas, no evoluciono y viene y explota por cualquier gotita de agua. Y para ser una pareja desechable, digamos que, por ejemplo, hay gente que dice, no, duramos año y medio, no, duramos dos años. ¿Cuál sería la proporción de tiempo para decir, bueno, yo lo que estoy viviendo son parejas desechables? Mira, pueden ser días, semanas y pocos meses. Vamos a decir, menos de tres años. ¿Te entiendes? Porque yo puedo tener una relación que dura dos años y medio, digo, dentro de una convivencia. Porque yo puedo tener una relación de noviazgo, tú en tu casa, toda la mía, ahí si no califica. Pero si es, vamos a decir, dentro del noviazgo, no dura más de seis meses, no llega el año. Entonces, ahí tú vienes y crea mucha inestabilidad. Entonces, ahí tú tienes que ver y autoevaluarte los vacíos existenciales que tú vienes arrastrando de por qué no tienes una duración formal con una persona. ¿Por qué vas de un punto a otro? Y hay muchos miedos internos ahí que no se proyectan. Yo tengo miedo de que tú me abandones. Entonces, si pasó algo o yo hice algo que no te gustó, entonces yo soy el primero que termino por miedo al rechazo. Y en ese caso, por ejemplo, la posibilidad de... Hay gente que ha estado la mayor parte de su vida soltero. ¿Eso también equivaldría a eso? Yo prefiero estar solo que comprometerme para terminar. Mira, yo diría que todo es un riesgo. Tú deberías ver si la soledad, o sea, si la disfrutas, te sientes en paz, te sientes feliz con tu soledad, está bien. O sea, no podemos etiquetar a alguien que porque no tiene un acompañamiento, no está emparejado, pues no está bien. Yo diría que si tú te sientes bien contigo mismo, no importa en la etapa que te encuentres o con quien estés, o en esa, vamos a decir, en esa decisión de tu vida, pues no hay ningún inconveniente. Ahora, si yo estoy solo por evitar situaciones, entonces sí hay una situación que deberías de trabajar. ¿Qué debe hacer el que se... o la que se dé cuenta que ha estado viviendo parejas desechables o relaciones desechables? Mira, buscar la herramienta. Primero, saber qué quiere en la vida, qué está dispuesto a dar, y si ha hecho todo lo humanamente posible y cae siempre en ese círculo vicioso, obviamente debe buscar ayuda profesional para hacer un historial clínico, saber el origen de tu situación, porque es muy personal, no porque le pasó a la amiga, al primo, al tío, te va a pasar igual a ti, sino hacerlo de manera personal. Y trabajar, ¿qué vas a hacer? Mira, vas a dar un cambio increíble. Bueno, muchas gracias. Y para eso tiene que ir donde la licenciada Virginia Pérez, psicóloga, terapeuta de pareja, vaya ahí, localícela, contáctela por su Instagram y por este número de WhatsApp. Así es que muchísimas gracias, Virginia. Gracias, Virginia.